y todos los días también entra mucho, ella es la patrocinadora de este taller, así que yo le pido un fuerte aplauso y ya la meta pagando todo esto lo que hace la dirección de mi pyme en todos sus programas y lo que hace la dirección de mi pyme bueno aprovechen este tipo de iniciativas los centros no son el único programa que nosotros tenemos entonces lo que hay que de una otra manera concadenar esos centros de mi pyme, bueno aprovechen este tipo de iniciativas y aquí están las personas que van a seguir expandiendo la política pública que tiene el Ministerio de Industria, Comercio y Pymes de llevar servicios de desarrollo empresarial al sector de la micro, pequeña y mediana empresa para este programa que cuenta con una dotación de 12 millones de euros donados por la Unión Europea es de vital importancia que se fortalezcan no solo las capacidades de las mi pymes sino también del recurso humano que canaliza todas esas necesidades de asistencia técnica y capacitación que tienen las pequeñas empresas ustedes saben que tener a un experto en los temas que ustedes conocen que implanta de manera permanente es muy complicado y muy costoso para una mi pyme